Os esperamos a las 11 de la mañana y tenemos que participar. Creo que es una oportunidad para luchar por la igualdad, es una oportunidad también por el mundo del deporte y es una oportunidad también por estas asociaciones que están haciendo un trabajo imprescindible para nosotros, con lo cual gracias a vosotros, gracias a las asociaciones y nada, nos quedamos con ese mensaje. A las 11 en los Jardines del Prado nos vemos. El deporte es una actividad transversal a toda la sociedad y desde ese punto de vista, desde el deporte, debemos llegar a una serie de aspectos que son fundamentales. Uno de ellos es la solidaridad. Por eso, desde Quijote, Maratonadá, desde la organización, queremos fomentar precisamente el principio de igualdad entre hombres y mujeres y por ello realizamos esta carrera de la mujer, que ya es la séptima que se va a celebrar.